Atención, suscríbete a nuestro canal de YouTube, da like en este video y comenta ahí debajo el show de Whitney Corporan. Feliz inicio de semana, lunes, arrancando una nueva semana. Hoy estamos a 22 de agosto 2022, agosto 2022. Cancelan presentación de Jailene. ¿Por qué fue que la cancelaron, Richard? Que vi que tú publicaste algo en tu cuenta de Instagram. Bueno, yo, la información que me han enviado desde Houston es que habría sido por dos razones. Todavía no están claras. La primero es que quien cancela. ¿Tú estabas para Houston? No, pero tú sabes que hoy en día uno tiene fuentes y tenemos muchos seguidores allá. Gracias por siempre seguirnos. Pero tú has ido a Houston. No, no he ido a Houston todavía. Y fácil que hice para Houston. Yo he ido, yo he ido. No, no he ido. Me encantaría ir a Houston. Llévame. Para Houston de U3. Sí, pues se puede ir. Bueno, el detalle está, Luini, en que, por ejemplo, las dos informaciones o las dos versiones que existen es que la primera, quien canceló directamente el show fue la gente de Anuel. Es decir, el equipo de trabajo de Anuel. ¿Por qué? Fue lo que cancelaron, no sé, eso lo dio a conocer el promotor artístico que estaba, diríamos, llevando a Jailene la más viral. No solamente sería Houston, también serían otras ciudades del estado de Texas. Entonces, todas fueron canceladas. Otra de las versiones se habla de que no se vendieron los tickets suficientes y, por ende, no querían llevarla a una discoteca donde pasara, diríamos, no desapercibida, pero con butacas o con sillas vacías. Me parece más lógica esa versión. A mí también me parece más lógica que quizá haya sido un problema de tickets. Exacto. Mire, ella se va a presentar también en el Miami ATX y también fue cancelado porque estoy viendo aquí los tickets. Esto sería el sábado 27 de agosto y en Houston, Texas sería el viernes 25, el jueves 25 de agosto. Entonces, dice Richard acá, las dos versiones que existen es en torno a una involucra a lo que sería el manejo de Anuel como tal. La otra, entonces, le sobrecae sobre los que hacían el evento. Exacto. Bueno, es que ellos le dieron la promoción suficiente, incluso unas horas antes, si entramos a la cuenta oficial del club donde ella se estaría presentando en Houston. En ATX, en Miami. Estaría presentándose en Vertigo Club Houston, pero en las redes sociales el club aparece como Club 2009. Entonces, ellos tenían el flyer como de ella. Yailin, este próximo 25 de agosto se estará presentando y no pasan 24 horas cuando ellos ya están compartiendo el flyer de la cancelación. Wow. Es decir, que en un laxo de 17 horas la función se canceló. Y miren, esto tiene precios, según, por lo menos en el Miami ATX. Los precios para esta presentación de Yailin, que sería el sábado 27 de agosto, general, admisión, entrada general 60, VIP standing 80. Y para tú hacer una pre, la pre, ¿cómo se le llama? Tiene un costo de solamente 50 dólares. Sí. O sea, mira, los precios no están, no está tan barata. Bueno, por ejemplo, el club dijo lo siguiente, lastimosamente por inconvenientes fuera de nuestro control, el evento Yailin más Virar ha sido cancelado. Todos los boletos serán reembolsados en su lugar de compra y los boletos en línea se reembolsarán a la tarjeta de compra. Disculpas y gracias. Ellos compartieron. Eso es lo que te voy a decir. La gente dice, da la impresión de que no vendieron nada. Da la impresión de que no vendieron nada. Amazing. Muy bien. Eh, ¿pa' qué mienten? No más digan que nadie compró los boletos y ya. Oh my God, pero ahí están llenos de hoy. No me digan que no se vendieron las entradas. No pasa nada. Chin, ya tenía lista mi peluca. Anda. Qué curioso lo es mío. También es como pagar por ver a José Torres, quien va a pagar un boleto, no mames, en término mexicano. Les reembolsarán el dinero a cinco personas que compraron. Parece que el problema. Ay, señor. Qué curioso, Luis. Qué curioso que una artista que tiene dos canciones, eh, hace una presentación y luego se ve obligada a cancelarla. Obviamente la vamos a tener que cancelar si usted solamente tiene dos canciones. ¿Cuál es el problema y qué es lo tan difícil que se hace del equipo de Anuel y de Yailin en simplemente lanzar música? ¿Cuál es la dificultad que le impide a Yailin lanzar una canción? ¿Qué es lo que la está agarrando? A lo que ella tiró ese disco de allá para acá. Toquicha ha lanzado cuatro canciones. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no diga que ella tiene dos canciones, no sea más. Dos canciones. Ella va a cantar Chivirica y va a cantar después la que con Anuel. Pero yo me imagino que en esa comunidad, por ejemplo, de Houston, que es bastante conocida por haber mexicanos. No creo que ella sea tan popular ni tan conocida. Quizás conozcan la canción a partir de que ella está con Anuel. Ellos comenzaron a anunciar esta presentación de ella. Primero era para el 28 de agosto. Ellos comenzaron a anunciar eso el 12 de julio. Hay algo que tomar en cuenta y es que ese mercado quizás no es tan concurrido por artistas dominicanos. Exacto. Y que el manejo que tiene Yailin, que podría ser el mismo equipo de Anuel AA, debe entender que no están. Es el mismo porque tiene el real hasta la muerte en los flyers. Deberían entender que no es la misma artista que ellos han manejado. O sea, no es Anuel ni es un artista conocido a nivel global. Y que la tiene que dejar vivir su experiencia. Y hay que hacerle un trabajo de campo antes de este tipo de eventos. No porque ella no pueda llenarlo, sino porque también vamos a que el público que la vaya a ver la disfrute. ¿Por qué tú crees que en las últimas presentaciones de ella como artista en la parte este de los Estados Unidos, donde se prohibieron las pelucas, ¿por qué tú crees que la gente fue a verla? ¿Por ser Yailin o por ser la novia de, en ese momento? Yo creo que por ser la novia de. Yo creo que en algunos. Hubo muchos dominicanos en esa zona. No, 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 pero en ese momento fue por ser la novia de y por el morbo que ella tenía. Te la compro, en algunas presentaciones fue así, pero en otras la gente fue por fanática de ninguna. Tú me gustas, Yaris, tú eres fanática de Anuel, ¿verdad? Yo sí. Vamos a suponer que un ticket de Anuel te cuesta 300 dólares. No, pero fue hablando de ella sola. Pero ver a Yailin, con la, con la esperanza de que Anuel va a estar por ahí atrás y está a 50 dólares, tú lo vas a comprar. Pero pudo ser así ahora, porque anda con ella total. No, ya la gente sabe que Anuel no está. En ese momento estaba como que si iba o no iba. Exactamente, ya no existe ese morbo de si Anuel va a estar en la presentación, sí o no. Y al mismo Anuel le están cancelando los eventos. ¿Qué tú crees que va a pasar con Yailin? Que tiene mucho menos trayectoria, mucho menos canciones y mucho. Óyeme, es tan simple como agarrar y empezar a lanzar música y no lo están haciendo. ¿Cuál es el gran problema que existe de que no se puede lanzar una canción, de que no se puede lanzar un tema? Y no se le lanzó una canción, quizás ellos enfocarse en trabajar la carrera. Claro que es música, Luinny. Eso no tiene que ver con canciones, porque si se habla de trabajar música, ella ha tirado mucha música. Eso hay que hacerle un trabajo. ¿Qué música ella ha tirado, Luinny? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Hay que hacerle un trabajo de campo, mijo. Ella puede tirar 10 canciones y si no la trabaja en ese mercado, no la van a conocer. Esa canción nada más ha tirado. Este año se la ha mencionado. Luinny, pero ahí mismo es lo que tú estás diciendo, mi rey. Mi amor, el artista para hacerle un trabajo de campo no es con una canción nueva. Hay canciones, por ejemplo, de ella que todavía no la conocen, que esas son las que ellos tienen que llevar también y trabajar en esa zona, buscar emisoras de esos lugares, buscar DJ conocido de esos lugares y hacerle un trabajo de campo local, que quizás no lo están haciendo porque entienden que con la popularidad de Anuel, ella va a lograr llegar a esos mercados y eso, el que hace. Cuando un artista nuevo llega a República Dominicana de Puerto Rico, lo primero que hacen es mandarlo para acá, hace Media Tour, agarren las emisoras, ponen todas sus canciones, lo DJ, mandarlo a sonar. Pero eso lo hacen cuando andan con una canción nueva que quieren promocionar, Luinny. Ella no tiene nada que promocionar porque en un año ha lanzado un solo tema y si tú no eres Dari Yankee, tú no puedes lanzar un tema por año. Por eso que está diciendo Luinny, es su verdadera realidad de que la gente no va a los shows a ver a Yailin, escuchar la música de Yailin. La gente está yendo a los shows por lo mismo que han creado Yodó, por el faranduleo, para verlos, pero no realmente por lo que pueda ofrecer Yailin musicalmente. Yo entiendo que hay que hacer un trabajo de las dos cosas. Lo que dice Luinny, un trabajo de campo y empezar a lanzar música y enfocarse en su carrera musical. Lamentablemente, ella estaba enfocada más en lo que es su relación. Y ahora con este embarazo. Un artista nuevo. Bueno, iba a decirle eso justamente, que también con estas cancelaciones o con todas estas cancelaciones que ella tenía, justamente se alimenta más el rumor del supuesto embarazo. Digo supuesto porque todavía sigo con mis dudas de si sí o no, porque le han sacado o lo han capitalizado de una manera, ni ver dios. Pero es que en torno a ellos hay demasiados rumores, porque no solo el embarazo, también anda un rumor de que si Anuel y su manejador están teniendo problemas y se están separando. Hay un rumor de que exactamente, que de manera familiar hay un problema también interno. O sea, hay muchas cosas alrededor de ellos. Y que la culpable ya la de Yailin. Y él que tiene el tema de la demanda con la mamá de Pablo. Se habla, Luinny, la información. Bueno, quizás no crea, yo solamente estoy dando la información porque tampoco tengo como que la certeza de eso, pero se habla de que entre Fabrián y Eli, que ha sido el manager de Anuel, y Anuel, hay una separación o hay una posible separación porque las esposas de estos se enfrentaron. Y eso habría sido la gota que derramó el agua. Exacto. De ahí para allá. También, son muchas cosas. La gente saca muchas conclusiones. Bueno, imagínate cuando el río suene porque agua trae. Sí, pero no creo. Al final, esa gente tiene muchos años trabajando. Más que negocio. Hasta que llega. Más que negocio, son familia. Te aseguro, si rompe en relación de trabajo, no vas a dedicar por vaina dedica de mujeres. Ay, tú siempre creías. Debe ser. Como Anuel está, yo no lo dudaría. Un tema personal de vaina no se están entendiendo. Bueno, rompieron Carlito y crazy por el tema de mujeres. No, pues eso no tiene que ver porque no es lo mismo, ni es igual. Y te dicen que Fabrián Eli estuvo durante todo el tiempo que Anuel tuvo preso. ¿Tú crees que lo negocio de Carlito Weiss no es un negocio de árbol? Bueno, yo siento que a Anuel se le salió de las manos a Fabrián Eli. Yo entiendo lo mismo. O sea, yo siento que ya él no lo puede controlar. Saben que son familias, Richard. No importa, pero como artista, como artista, yo siento que Fabrián Eli ya no tiene control sobre Anuel. Sí. Es lo que yo persigo. Entiendo lo mismo. ¿Tú crees eso? No, tú crees no, es que es lo que se ve también. ¿Por qué no te dicen eso? Es que Anuel también ha estado, bueno, no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Por algo tú no estás diciendo. Luis, ni anda descontrolado en la calle, metido en todos los lados. No se ve un artista que esté trabajando, que esté enfocado. Mira todas las presentaciones que le han cancelado. Ha estado como un loco. Y eso, que Anuel ha tenido muchísimas cosas positivas en torno a su carrera, como ha sido el caso en estos momentos, del lanzamiento de una línea de tenis junto con una marca muy conocida como Reebok. Y hace un mes, los lentes también. Entonces, como que hay muchas cosas. O sea, él ha estado trabajando, pero lamentablemente sus escándalos, sus rumores, todas las situaciones personales de él han acaparado y no lo han ayudado a que su carrera salga adelante, Luis. Yo lo siento estancado en estos momentos como artista. ¿Tú sabes cómo se apaga todo, Richard? Todos los rumores, todos los que me están cancelando presentaciones, que tengo problemas con mi manager, que tengo problemas con la madre de mi hijo, que Jailín y yo estamos teniendo problemas. Todos los rumores y todo se apaga. Automáticamente Anuel pegue un tema. Es tan fácil como pegar un tema y el artista vuelve a la palestra. Pero las rachas que tiene. Se vuelven a hablar cosas positivas. Entonces, ¿cómo se rompe esa racha? Vuelvo y reitero y repito la importancia que es de un artista lanzar música. Es simplemente... Pero Anuel va tirando música. Anuel no ha dejado de tirar música. Pero tú vas a que venía a auxiliarse de la toquicha. No, no, Anuel ha tirado como tres canciones anteriormente a eso. Él tiró una canción con Randy y con Zion que se llama El Maro. Me llevo al cielo. Y la última canción es la de toquicha con Jengo Flow, que salió no hace ni una semana. Sí, no hace ni una semana. El viernes creo que fue. Que es buena, ¿eh? Entonces, Anuel, sigue trabajando. Enfócate en simplemente lanzar canciones que tú sabes que van a ser el trabajo. No canciones de que sacarlas por sacarlas. Y, ya, Yailin, si lo que va a ser modelo en los videos tuyos, entonces, métela de modelo en los videos tuyos, más constante, pero no te pongas a hacerle presentaciones a una gente que lo que tiene son dos canciones. No hay sentido. Yo no pagaría un ticket de 50 dólares en preventa y 60 dólares. ¿Para qué? Para verla en vivo, a ver si ha mejorado. Para verla en vivo, que ofrece, exacto. Sí, porque sabemos que sus shows son muy malos, pero quizás en este transcurso del tiempo ella ha podido mejorar y yo pagaría por ir a verla. Bueno, pues... Así que si me quieren invitar a... Ah, no, ya no se vea. No, yo no pago un peso. Tiene que pagar 50 dólares en preventa y 60 dólares si ya en la puerta. ¿Qué? Entonces tú no pagas un peso porque, Yailin, si es Karol G, tú lo pagas. Tampoco me gusta Karol G. Pues entonces no diga yo no pago un peso. Porque es mi dinero, porque no me da la gana de pagarlo para ir a ver a Yailin. Sí, pero es que se escucha mal, tú dices yo no voy a... No, no hagas comparaciones, ¿eh? Ah, ok. Está totalmente permitido. Pero por la forma como ella lo dice, yo no pago un peso, se entiende que es por ver a Yailin. Tú no es clara, yo no pago un peso por ver cualquier artista. El papá de tergiversar las cosas, Luis Nicol Bora. ¿Cómo se escuchó? Yo no pago un peso por ver a Yailin porque a mí no me gusta su música y no me interesa. Tampoco lo pago por Karol G porque no me interesa, no me gusta Karol G. Ah, muy bien. Y después está Justo, mi amor, ahí yo veo los conciertos. Karol G vino y a mí me invitaron y yo rechacé la invitación. Yo dije, ¿para qué? Yo voy para allá. Va a seguir. Claro que sí, por supuesto que la rechacé. Ustedes saben que no estaban allá. Pero a mí te invitó a ti. Yo no quise ir. ¿Quién te va a creer eso a ti? No me interesa, no me gusta. La bichota que, por cierto, reventó este fin de semana junto a Eladio Cañón ahí en el Choli para que tuve el cariño que le tienen los boricos. Gracias, Richard. Venimos en breve. Gracias, Richard. No me dañé el tema. El espacio que no pueden llenar. El sonido que más pica. Yo tengo un sofá. ¿Qué? ¿Qué? Yo no lo soplí.